Pido prestado el juego a un lector de la vanguardia que firma Jamaca, aunque me dicen que anda circulando por ahí también en otros foros ese mismo juego, esta misma travesura, esta misma idea, sobre seguimiento, sobre seguimiento, en el que se recoge el estado de opinión de la sociedad en España sobre el caso Bárcenas, por un lado la idea de que hay mucha gente que sabe muchas cosas en el asunto de los sobres y por otro lado un pesimismo en torno al desenlace judicial del asunto. Todo esto acabará en nada. Como saben ustedes, el juez Ruth tenía desde hace una semana ya en su mano todo el tema de los documentos de Bárcenas porque vinculaba el tema Bárcenas con el tema Gürtel y ahora ya tenía en sus manos prácticamente absolutamente todo. Pero ayer el juez Gómez Bermúdez irrumpió también al admitir a trámite a la querella de Izquierda Unida y inmediatamente este juez Gómez Bermúdez, que es un hombre enormemente competente y que como todos sabemos es insonable y muy duro, pasó rápidamente la acción e imputó a Bárcenas, al anterior tesorero y a siete de los donantes de estos donativos al Partido Popular como imputados, inmediatamente los imputó. Él tiene, el juez Gómez Bermúdez, la sensación de que el Partido Popular podría no tener responsabilidad directa pero sí una responsabilidad indirecta en todo este caso. Por el momento no llama a declarar algunos grandes nombres propios del partido pero no se descarta. En todo caso, la aparición del juez Gómez Bermúdez aquí, en un lugar en el que ya había otro juez, ahora nos enfrenta a esta disyuntiva. ¿Qué hemos de hacer? ¿Cómo hemos de tomarnos esto? ¿Como una doble oportunidad? Es decir, ¿es mejor dos jueces puesto que serían como dos brazos de una misma tenaza que pueden actuar y hacer más presión sobre el caso Bárcenas o como algunos temen la posibilidad de que ambos jueces se neutralicen? En todo caso, uno de los dos tendrá que quedar porque se abre un conflicto de intereses que tendrá que arbitrar la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. En todo caso, y volviendo al juego del sobreseguimiento, algunos recordamos cuál es el currículum del Partido Popular y de la factoría Trillo en todos los casos judiciales que le rondan, cómo ha manejado, con qué talento y con qué astucia todas las posibilidades que se le han brindado para echar balones fuera, para ganar tiempo, para poner zancadillas, diferir, etcétera. Y se trata de saber si en este caso, esta circunstancia que ahora se abre, esta duplicidad, puede ser también una buena herramienta para utilizarla en ese mismo sentido, para dar más oxígeno a las posibilidades de enredar. En el mes de septiembre el juez Runti ya lo tendría que dejar, con lo cual algunos dicen que el Partido Popular estaría esperando ese momento para ganar también tiempo en el relevo que sin duda se habrían de producir. Pero mientras tanto ya empiezan a jugarse los juegos de insidias en torno a la figura de Gómez Bermúdez y a sus intereses turbios, dicen, para haber aceptado o admitido a trámite de la querella de izquierda o de unidad. En fin, ya se están moviendo los hilos tantas veces conocidos que nos hacen sospechar lo que decíamos. Tenemos dos jueces, ¿1 más 1 es igual a 2? O lo que el Partido Popular va a intentar, que 1 más 1 sea igual a 0.